¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está, ahí está uno! ¡Ah, la verga! ¡Sígueme! 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 ¡Ah, tiene escudos! ¡Joder! Madre A ver, déjalo arrumbe a uno Oh, aquí está conmigo, con nosotros Ya se acabó el gas Vamos a tener que pelear, vamos a tener que pelear Ahí voy Isa, ahí voy Ok, bateo uno, bateo uno Ok Ahí va, ahí va el otro, ahí va el otro Ahí va el otro Isa, atrás de ti, atrás de ti Está atrás del otro, meta, quédate aquí arriba, quédate aquí arriba Cuarto Uy, qué buena, qué buena Uy, qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, qué buena, qué buena Está bien, está bien, está bien, está bien Uy, se lo quedó, se lo quedó Venga Sí, eso es el campeón Dorado No puede ser el internet Uy, eliminé a uno Ten cuidado Si nos metemos en problemas nos subimos a la otra parte Dale Sniper Dale, dale, otro, dale, otro, si se muere Ay, no nos matigo aquí, nos matigo Si, 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 si Oh, shit Viene otro, viene otro Uy, uy, uy Me mataste? ¡Eh! ¡Vaya! ¡No! ¡Aca! ¡Ya te lo muestro! ¡Ya te lo muestro! ¡Vamos, vamos! ¡San a entrar,an a entrar! ¡Aquí ten el puto show! ¡Ay, que buena! ¡Yeeey! ¡Echo! ¡Ah! ¡Respush, respush! i don't know if they are i don't know if they are does anybody have any extra sniper ammo no you can have all of it i just have small ammo if anybody has small ammo can i borrow some sniper thank you yeah i have 12 and i don't have a sniper thank you thank you thank you good stuff another person is coming right here right here right here people oh shoot i thought that was one of my teammates i thought we were right here damn we did it oh shit kate one snark nice we need a rig mid another one let's regroup there's a whole team in here kate where's kate she's up there i got uh right here let's stay together let's stay together right here right here right here right here knocked one we got it back up we got it back up fuck 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 oh those clangers got me i need heals you can get heals y'all got this y'all got this y'all got this y'all got this take those take that melchia i need to heal i need to heal ee oh my god oh my god oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!